Bueno, arrancamos directamente con este tema que compartíamos recién y tiene que ver con que ustedes recordarán diciembre del año pasado, donde quizás la oferta de alquileres era muy escasa, ¿no? Habían casi carteles que te indicaran o buscabas y realmente costaba y los que encontrabas a un precio altísimo. Bueno, después algunos subieron un poco más, otros bajaron, pero es cierto, en diciembre que vino el decreto de necesidad de urgencia. Y ahí adentro se derogaba la última ley de alquileres, la del 2022. ¿Cuál fue el resultado? Que lo cuentan los especialistas del mercado inmobiliario local. El nivel de oferta es muy importante. Hoy quienes no están adecuando los valores a la realidad del mercado, les está costando alquilar. Terminan pasando un mes, dos meses o hasta tres meses inclusive. La demanda se satisface bien, lo que nos estamos encontrando hoy es que pasamos de tener listas de espera de inquilinos a tener propiedades que tardan uno, dos o hasta tres meses sin alquilarse, en el caso de que no se acomodan un poco los precios a la realidad del mercado. Hay que tener en cuenta el nivel de atomización que tiene el mercado, la cantidad de variables que juegan en cuanto a ubicación, transporte, todo eso hace que los valores tengan algunas dispersiones diferentes. Pero suponete, un monoambiente estamos hablando desde 150 mil pesos, departamentos de dos dormitorios en 220, 250, 260 y bueno, suponete una casa de tres dormitorios ya tenés 350, 400, 450, dependiendo un poquito de las ubicaciones. Las consultas médicas pasarán a costar 20 mil pesos. Monto redondo, recordarán ustedes que por un problema en el pago de los diferentes honorarios a los médicos por parte de las llamadas financiadoras de salud, obras sociales, prepagas, con además la demora en el pago de estas prestaciones desde hace prácticamente un año. Lo avisaron en agosto del año pasado y empezaron a cobrarlo en septiembre. Hoy la Confederación Médica de Mendoza confirmó este nuevo incremento en los valores de la consulta, pasaba ahora de los 19 mil pesos actuales a 20 mil pesos redondo el mes que viene. Es un 5% de aumento que se corresponde, un poquito más en este caso, a la inflación que se registró en el último mes. En caso de que la cobertura no sea total, el paciente deberá abonar la diferencia cuando hay un prestador en el medio. La actualización se fundamenta en el actual nivel de inflación y la demora en que las entidades de medicina prepaga están pagando estos honorarios cuando se hace una prestación por dentro de esos planes específicos. Hay que recordar que algunas prestaciones especiales, en el caso de las psiquiátricas, tienen un monto especial, las consultas son más extensas, más complejas, el monto es diferente. En ese caso el de referencia ha pasado de 26 mil a 27 mil 500 pesos. Temas para recordar, para el caso de necesitar una atención médica el mes que viene, se actualizan los valores. Gracias Pablo. Bueno, a ver, este tema sensible también, sobre todo para todos los que nos están viendo, adultos mayores que a veces son como viste el blanco justamente de todo esto. Estás en el 7.